...nuestra negociación colectiva por rama. A la fecha hemos tenido 10 reuniones en la mesa de trato directo entre la comisión de nuestra federación y la comisión de Capeco. Capeco de manera intransigente, de manera unilateral, en la última reunión del 9 de agosto, de manera rotunda, hizo una propuesta que nosotros consideramos irrisoria. Planteó un aumento al jornal básico del operario de 3 soles. Para el oficial 2 soles 35 y para el peón 2 soles. Y dijo que esa era su última propuesta, que no había más. Se acababa el trato directo y que si no queríamos nosotros aceptar ese tipo de solución, había otras federaciones que querían negociar y querían dar solución a esta negociación colectiva. Nosotros inmediatamente dimos la respuesta que corresponde. Fuimos muy enérgicos y le dijimos que no aceptábamos ese tipo de chantaje. Y que en todo caso íbamos a convocar a los trabajadores primeramente a una campaña de agitación y propaganda. Que felizmente tengo que felicitar a todos los dirigentes y a todos los sindicatos. Todos cumplieron con esa tarea y todos demostraron unidad y compromiso. Aquí en la ciudad de Lima hemos hecho algunas acciones sectoriales con los sindicatos de Lima y los sindicatos de los Balearios del Sur. Y justamente en esta esquina hicimos la primera acción sectorial hace dos semanas. Como corresponde, agotado el trato directo, nosotros hemos solicitado al Ministerio de Trabajo para que convoque a una junta de conciliación. Presentado el recurso correspondiente, fuimos convocados por el Ministro de Trabajo y el día martes de la semana pasada nos hemos reunido con el Ministro de Trabajo. Por eso es que el día de hoy ya no ha entrado ninguna comisión. Con el Ministro de Trabajo hemos sido claros, hemos sido precisos. Hemos dicho que el principal problema que tenemos actualmente los trabajadores es la solución al pliego de reclamos. Pero tiene que ser una solución digna, con aumentos razonables que permitan a los trabajadores recuperar la pérdida del valor adquisitivo de nuestros salarios. El Ministro de Trabajo inmediatamente coordinó con la dirección correspondiente y han convocado para el día jueves, es decir, pasado mañana a las 8 y 30 para la primera reunión de conciliación, compañeros. Por eso es que estamos el día de hoy acá presentes, para decir al Ministerio de Trabajo que no solamente somos los dirigentes los que estamos pidiendo un mejor aumento, sino que son los miles y miles de trabajadores a nivel nacional que necesitamos un aumento de salarios ante el alza incesivo de los artículos de primera necesidad. Todos sabemos que hay problemas económicos. Todos sabemos que la construcción ha caído en los últimos 8 meses en un promedio de 7,5% mensual. Todos sabemos que hay problemas en el sector inmobiliario. Lo acaba de decir el Ministro de Economía. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales no llegan a ejecutar ni el 26% de su presupuesto. Hay obras que están presupuestadas, están aprobadas pero no se ejecutan por falta de capacidad. Pero además, lo acaba de decir el Contralor de la República.